Con nosotros tenemos al regidor Elías Sosas del Partido Revolucionario Dominicano acá en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Él ha sido designado en una de las comisiones de trabajo acá en la Sala Capitular. ¿En cuál comisión fue designado usted, señor regidor? Primero, buenas tardes. Y yo fui designado en la comisión de... miembro de la Comisión de Planeamiento Urbano y presidente de la Comisión de Ciudades Hermanas. ¿Qué opinión le merece a usted esa designación? Yo fui presidente de este ayuntamiento, el primer presidente, y yo soy muy respetuoso de las decisiones que toma el presidente en ese momento porque el reglamento le autoriza a él formar las comisiones. Yo en este momento le doy todo a la facultad al presidente y no quiero emitir juicio ni a favor ni en contra con respecto a la potestad que tiene el presidente en esa dirección. En los pasillos del ayuntamiento se han escuchado comentarios entre regidores de que tras el anuncio de la formación de las comisiones de que podría ser conflictiva esta gestión en que a veces se sale fortuna. ¿Qué opinión le merece eso? Es que ser conflictivo o no ser conflictivo no es un problema de las comisiones, es un problema de los regidores. Yo pienso que a nosotros se nos paga al margen de las comisiones y cada regidor lo que tiene que cumplir es con la responsabilidad cuando tiene un trabajo asignado. Yo pienso que cada regidor fue electo por los residentes de este municipio y lo que quieren los residentes de este municipio es que nosotros tengamos iniciativa y que trabajemos en cualquier comisión a favor de los municipios y de la comunidad. Por lo pronto usted está satisfecho en las dos comisiones que ha sido designado. Repeto la decisión del presidente en esa dirección. Muchas gracias. Hemos conversado con la regidora Elías Sosa del Partido Revolucionario Dominicano. Robert Vargas estuvo con ustedes en ciudadoriental.com Gracias.